¡Sabrosura! La rosa blanca tiene sus hojas y sus espinas que hacen doler Así lo mismo hay guanchorina, tus acciones me hacen llorar Tus acciones me hacen llorar Ayer te he visto como una rosa, por tu hermosura me enamoré Ahora te veo con uno y otro, por la lisura te dejaré Por la lisura te dejaré Así, Piti Así Así, Piti Con sentimientos a pala Ay, Adelita, linda rosita, yo te he querido con devoción Pero el destino lo has cambiado y ha matado nuestro amor Y ha matado nuestro amor Las florecitas por más bonitas con el tiempo pierden color Así lo mismo esas chonitas por traicioneras pierden su amor Por traicioneras pierden su amor Que se acabe, que se acabe, que se acabe de una vez Tanto llanto, tanta pena, sufrimientos, para qué Si esta pena que yo llevo con marcharme se acabará Con marcharme se acabará Que se acabe, que se acabe, que se acabe de una vez Estas velas que yo llevo, que se acabe de una vez Que se acabe, que se acabe, que se acabe de una vez Que se acabe, que se acabe de una vez Estas velas que yo llevo, que se acabe de una vez